Bienvenido a este, tu canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos una noticia interesante, sobre las primeras víctimas del asteroide que mató a los dinosaurios. No te la pierdas, estará que arde. El evento de la extinción masiva que puso fin a los dinosaurios noavianos y a otras criaturas del mesozoico, es quizá uno de los más conocidos y populares de todos los tiempos. Casi cualquier persona cuando escucha de extinción, piensa en este fenómeno. Y sabemos desde hace años que dos eventos principales pudieron desatar la catástrofe. Por un lado, tenemos unos derrames de lava masivos de la India, conocidos como las trampas del Decán. Y por otro lado, el más popular impacto extraterrestre de Chicxulub. Este fue provocado por un gigantesco asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, que impactó contra la entonces sumergida península de Yucatán, a una velocidad nada despreciable de 72 mil kilómetros por hora, unas 59 veces la velocidad del sonido. Menuda colisión liberó una cantidad de energía equivalente a detonar 10 mil millones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Y con menuda cantidad de energía suceden varias cosas interesantes y aterradoras si hubiésemos estado allí para presenciarlas. Milésimas de segundos antes del impacto, el mar se evaporaría de golpe en la zona exponiendo la roca caliza sobre la que se estrelló el bólido. Al colisionar con la Tierra, el asteroide quedaría reducido a una masa amorfa de roca fundida, fundiendo a su vez la roca subyacente. Imagina el evento como arrojar una roca a un estanque de agua. El choque produce ondas y gotas que se elevan en el aire. Solo que, en este caso, las ondas se produjeron en la roca, generando varios anillos dentro del cráter de impacto, de los que aún existen bajo la roca caliza de Yucatán un par de entre 180 y 280 kilómetros de diámetro. Y en vez de que la roca fundida descendiera rápidamente, como el agua del estanque, los modelos indican que la roca se deformó de esta manera por espacio de 5 minutos, con deformaciones subsecuentes por hasta 10 minutos. Con esta cantidad de energía, los sismos generados estarían fuera de las unidades en las que los solemos medir, propagándose de forma global e induciendo actividad volcánica en otras partes del mundo. Menudo choque ocasionó también megatsunamis en las costas orientales de América del Norte, el Caribe y partes de Sudamérica. Tras 8 horas, las olas habrían alcanzado alturas de hasta 300 metros en Cuba y un promedio de 60 metros en el resto de América. Y por si esto no fuera poco, el choque ocasionó la expulsión de millones de toneladas de material rocoso hacia la atmósfera y el espacio. Este material es llamado Ejecta, y existen varios tipos de este. Aquellos que se precipitan rápidamente y son dispersados casi horizontalmente por kilómetros son llamados Ejecta Blanket, y se desplazan más rápido que los tsunamis, casi al mismo ritmo que el sismo derivado del impacto. El material más caliente y fundido es la Ejecta que sale disparada verticalmente y que tarda horas a semanas en reingresar, dispersándose en un área geográfica mucho mayor. Y finalmente está la Ejecta de Borde, que se mantiene cerca del cráter y no es dispersada muy lejos. Existen más efectos de un impacto de esta naturaleza, pero de momento no tocaremos todos, pues el foco de este video es mostrar una noticia reciente que guarda relación con el impacto de Chicxulub y sus efectos inmediatos sobre la fauna del Cretácico, en un momento que ha sido capturado en el registro fósil por primera vez, pues resulta que se ha reportado la primer muerte en masa causada por el impacto que puso fin a los dinosaurios no avianos. Un equipo multinacional de científicos reportó en la revista PNAS un conjunto de fauna que pereció por los efectos del impacto de Chicxulub a menos de una hora del mismo, en un sitio llamado Tannis, ubicado en Dakota del Norte. Y aunque inicialmente varios científicos se pronunciaron escépticos ante el reporte en la prensa de la noticia, tras ser publicado el trabajo científico de manera formal, se ha hecho un silencio de opositores, pues las evidencias mostradas son bastante claras. Y es que la prensa había dicho que los animales estaban asociados a esférulas de impacto llamadas tectitas, que son parte de esa eyecta que mencioné antes. Y no es raro encontrar fauna asociada a estas esférulas, pues la eyecta vertical se precipitó días o semanas después del impacto por caída primaria, mientras que otras fueron depositadas en los sedimentos portadores de fósiles de forma secundaria, tras lapsos largos que abarcan inclusive años. Pero ese no fue el caso en Tannis. El sitio de Tannis sobreyace a la formación geológica Hell Creek, donde encontramos al famoso Tiranosaurus rex, y se trata de un antiguo río meándrico, esos que son sinuosos, que durante el Cretácico fluía hacia el este y depositó un gran banco de arena en uno de sus codos. Justamente sobre este depósito fluvial sobreyacen unos sedimentos extraños. En ellos se aprecia el depósito de sedimento con animales de ambientes marinos que incluyen amonites, mosasaurios, gran variedad de tiburones marinos, peces como el arenque dientes de sable, parientes del cifactinus, y los más interesantes, esturiones, muchos esturiones. Además de esta fauna, existen indicios de vida terrestre, como troncos de árboles con ramas y polen. La biota preservada muestra signos de haber sido depositada por un fenómeno de inundación repentino, que retrocedió igual de rápido como llegó. Esto porque la fauna tiene orientación preferencial, de noreste a suroeste y viceversa, lo que revela el flujo de agua que causó el depósito. Por la naturaleza de los estratos y el oleaje preservado, se trata de un flujo caótico de transgresión producido no por tsunamis, sino por un sismo. Esto lo revelan los sedimentos finos, en contraposición a los grandes pedruscos depositados por un tsunami. Los sedimentos de Tannis muestran además indicios de modificaciones producidas por un paleocismo, que los autores han calculado tuvo una magnitud de entre 10 a 11. Para que se hagan una idea, el sismo que devastó la Ciudad de México en 1985 tuvo una magnitud de 8.1. El que azotó la misma ciudad en 2017 tuvo una magnitud de 7.1. El que devastó Chile en 2010 tuvo una magnitud de 8.8 y el que devastó Haití en 2010 también tuvo una magnitud de 7. Las esférulas que se encuentran en este depósito caótico en Tannis están presentes en el sedimento y también en las branquias de los esturiones. Y a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, estas esférulas forman parte de la eyecta blanket, que cayó al agua marina y fue respirada por los esturiones momentos antes de morir. Más evidencia de eyecta de caída se encuentra en sedimentos depositados de forma posterior al evento de transgresión que mató a los esturiones, y eso lo podemos saber porque las esférulas se preservaron junto con los pequeños cráteres que produjeron al caer. Por lo que podemos interpretar que estas últimas no formaban parte de la eyecta blanket y cayeron días después. Y aunque se podría pensar que esto es solo una muestra de una inundación, en la formación Hell Creek existen depósitos de inundación y ninguno muestra fósiles similares, con preservación del aragonito intacto y cadáveres sin signos de actividad de carroñeros. Esto último sugiere que la zona quedó devastada tras el evento y no quedaron carroñeros que perturban a los cadáveres. Por si fuera poco, existe evidencia de minerales de choque producidos durante el impacto y la clásica anomalía de iridio por encima del depósito de Tannis, lo que sería esperable bajo el escenario planteado por los autores del estudio. En síntesis, Tannis era un río meándrico normal, con vegetación en sus riberas. Tras el impacto en Chicxulub se produce una cortina de tectitas que son depositadas en el océano cercano a Dakota del Norte. Un sismo provoca la transgresión marina y deposita organismos que previamente habían sido muertos por la caída de las esférulas. El mar vuelve a su sitio y deja todo el ambiente devastado. Tomó bastante tiempo para que volviera a la vida y como es normal en estos eventos, los primeros en llegar fueron helechos, para luego dar paso a vegetación más grande y a un ecosistema complejo. Pero uno ya del Paleoceno, sin los grandes reptiles que dominaron la Tierra durante el Mesozoico. Bueno, eso fue todo en esta ocasión. Si el video te gustó, apóyanos compartiéndolo, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Paleos, la historia de un asteroide chocando contra la Tierra. ¿Qué pasa con la Tierra? Muchas gracias Gracias Y Gracias por ver el video